El Reborn, el mundo desde México. En Filipinas llegan buques de Estados Unidos y el Reino Unido con ayuda humanitaria. Estados Unidos va con todo. El secretario de defensa de Estados Unidos, Chuck Hadle, ordena el envío del portaaviones nuclear George Washington a la zona de desastre para apoyar en los trabajos de rescate y asistencia. Con él llegan 80 aviones, dos cruceros, un barco de suministro y un destructor, por si esto fuera poco, además de un despliegue de 5.000 marinos. Reino Unido ha enviado un buque de guerra desde Singapur, dotado de plantas de sal inunciadoras de agua y un avión de transporte militar. No obstante, todo esto que le comento es insuficiente la ayuda. Insuficiente para los 9.5 millones de damnificados que se estima hay en más de una treintena de provincias desde las oficinas de la Organización de Naciones Unidas. Paralelamente, la situación es caótica, pues no se ha podido acceder a las zonas afectadas y por lo tanto no se tiene información. La prioridad número uno en este momento es el agua potable, que ya araña el nivel de desesperación. Por ello, la ONU conduce ya una intensa campaña solicitando 301 millones de dólares de ayuda humanitaria para los damnificados en Filipinas por el supertifón Hayan, que barrió con su archipiélago y que trata del mayor desastre natural de su historia. Y hablando de caos, Venezuela vive un caos económico. La situación se volvió más caótica tras los recientes intentos del gobierno de Nicolás Maduro de implementar una decena de acciones que buscan combatir lo que él denomina guerra económica, que según el mandatario, libre el sector privado ligado a la oposición y sectores de la derecha de Colombia y Estados Unidos contra su gobierno. En algunas partes del país hubo manifestaciones y en otras incluso saqueos. Para Maduro son incidentes, para Enrique Capriles, líder opositor en entrevista para la televisión colombiana, es una señal de hartazgo y es una señal peligrosa, pues el gobierno se ha dedicado a la contención y no a gobernar. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Venezuela, sigue el ayuno informativo y llaman al embajador. El embajador de Venezuela en México, Hugo José García, fue llamado por la secretaria de Relaciones Exteriores para hablar sobre la aeronave mexicana destruida en su país. La Cancillería afirmó en un comunicado que el secretario José Antonio Emí ha pedido a García que las autoridades venezolanas compartan toda la información con la que cuentan para colaborar en el esclarecimiento de la incursión del avión en territorio sudamericano y así deslindar responsabilidades. ¿Y por qué lo pide? Es muy sencillo, lo pide porque no ha sucedido, no se ha compartido información y no sabemos nada aquí en México del avión mexicano. ¿Cómo la ve? Y en otras cosas, cubetazo de agua fría para la COD. Así se ha recibido el reciente informe que dice que la temperatura del planeta aumentará a largo plazo en 3.6 grados centígrados, a menos que los gobiernos revisen sus objetivos para luchar contra el cambio climático, según lo indicó el reporte de la Agencia Internacional de Energía desde Londres. El escenario definido por la Agencia Energética de los Países Desarrollados, las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, que representan aproximadamente dos tercios de las emisiones totales, aumentarán un 20% en el 2035 si se aplican los objetivos actuales anunciados por los estados. Y está impactado aquí, claro, porque es aquí, en la COP, en Varsovia, donde se toman estas decisiones. Estaremos muy pendientes, manténgase informado a través de Blue Report y por supuesto siga con detenimiento la cobertura especial en Varsovia, Polonia, de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. El reporte, el mundo desde México.